Las elecciones catalanas es como ser un niño y que cada día sea navidad, porque la efervescencia del buquismo catalán es tan grande que cada día tenemos regalos auténticamente impagables, auténticamente impagables. Hoy, para delicia del aficionado, ha entrado en campaña Tania Berger, consejera de Igualdad y Feminismos, con un artículo especialmente estúpido que se titula Más Feminismos para que gane Cataluña. Muy bien, porque los feminismos, este plural de feminismos ya es especialmente inquietante. No se sabe cuántos feminismos hay, pero se ve que hay muchos, porque es un plural. Y al parecer la cuestión es cuantitativa, es cuantitativa. Tiene que haber más feminismos para que gane Cataluña. Entonces, por ejemplo, si ahora hay siete feminismos, pues tiene que haber once. O si hay trece, tiene que haber veinte. Es cuestión de que haya más, una cuestión cuantitativa. Hay unos cuantos feminismos, pues tiene que haber más feminismos. Entonces, Tania Berger va enumerando los logros de su consellería para reivindicar su acción de gobierno. Lo que ella no se da cuenta es que esto de lo que ella presume es lo que el 95% de la población considera cosas absolutamente ridículas. Entonces, parece que esta enumeración la estuviera haciendo el jefe de la oposición, porque exactamente aquello de lo que ella presume es lo que la incapacita para gobernar ni que sea una comunidad de vecinos, por cómo ha estado dilapidando el dinero de los contribuyentes en todo tipo de estupideces. Además, ella presume de que su consellería es la que más ha aumentado en presupuesto. Esto los votantes lo tienen que tener claro, que la consellería que ha tenido más aumento de presupuesto, hasta el 150%, ha sido la consellería de Igualdad y Feminismos, que tiene un presupuesto de 116 millones de euros. Se dice pronto 116 millones de euros solamente en Cataluña metidos en esta sarta de tonterías. Por ejemplo, dice hemos triplicado los recursos para combatir las violencias machistas. Bueno, esto está bien porque a nadie le gustan las violencias machistas, evidentemente. Ahora bien, según los propios datos de la Consellería de Interior, sabemos que bajo el mandato de Joan Ignasi y Elena, todo tipo de delincuencia, también las delincuencias sexuales, se ha disparado en Cataluña. Y eso que, por ejemplo, han hecho una charcha lila, como pone el artículo, una charcha lila de país, donde los comercios, los mercados, en fin, centros culturales, tal y cual, han participado en esta charcha lila. Entonces, yo no entiendo cómo habiendo una charcha lila, siga habiendo violaciones. Me resulta inexplicable. Me resulta inexplicable porque, por ejemplo, yo salgo a la calle, veo que han pintado un banco del parque de lila y digo, ¿cómo es posible que habiendo un banco pintado de lila todavía haya violadores? Porque si yo fuera un violador y viera un banco pintado de lila, yo corro a entregarme a la comisaría. Por favor, es que estoy aterrorizado. En fin, luego también reivindica el tema del programa Tiempo para los Cuidados. Hay una dirección general divertidísima, que es la Dirección General de Conciliación y Cuidados, no sé cómo se llama, que es una auténtica maravilla. Y dice que, no sé qué de acuerdo, Tania Berja, y que gracias a este programa se han liberado más de 18 millones de horas anualmente a las familias. ¿Cómo podría nadie contrastar este dato? Porque ella dice 18 millones, pero podría haber puesto 200 millones. ¿Y cómo podría nadie, un lector, un ciudadano, contrastar semejante dato? ¿No? De que las familias han dispuesto, gracias a Tania Berja, de 18 millones de horas más. Bueno, pues vale, si ella lo dice, pues estupendo. Luego presume de haber garantizado el acceso al aborto, que es muy necesario. Y luego el tema famoso de ser el primer país del mundo en distribuir gratuitamente productos menstruales reutilizables. Estas son las famosas copas menstruales, que en TV3 decían que la copa menstrual lo bueno que tenía es que podías reutilizar la sangre menstrual para regar las plantas de la casa. Esto lo dijeron en TV3. Y entonces, según Tania Berja, 330.000 mujeres han pasado por la farmacia a recoger copas menstruales gratuitas. Bueno, 330.000 mujeres. Extraordinario. Fabuloso. Pero bueno, lo bonito es que no solamente han sido mujeres, sino también personas menstruantes. Muy importante. Que las personas menstruantes también... Personas menstruantes que no son mujeres, porque dice, mujeres y personas menstruantes, pues es un colectivo que también ella se ha volcado en atender. Es muy fácil atender a este colectivo, porque como es un colectivo que no existe, porque no existen las personas menstruantes que no sean mujeres, pues claro, al no existir no tiene ninguna necesidad. Entonces tú puedes atender... Esto de atender a colectivos imaginarios es facilísimo, porque no van a protestar, porque no existen, porque no les pasa ninguna desgracia, porque no existen. Y entonces, bueno, pues en concreto, este colectivo inexistente de las personas menstruantes que no son mujeres ha sido uno de los centros de atención de la consellera Tania Berja, que también dice que ahora lo siguiente es la menopausia y el climaterio. Porque la menopausia, pues evidentemente necesita un plan de la consellería. En fin, si no, pues es que no se puede vivir. También han hecho un plan para combatir la presión estética. Importantísimo. Que el dinero de los contribuyentes se vaya a los planes de la presión estética, pues también es una prioridad. Es lo que el pueblo quiere, pues el pueblo hay que dárselo, porque todo el mundo da la presión estética, la presión estética. Ha feminizado los cuerpos de seguridad y emergencias. Extraordinario. Y luego viene la conclusión del artículo, que va avanzando hacia un clímax, como, no sé, como dices, pues, el final de una sinfonía de Mahler, que, oh, una cosa increíble, ¿no? Y es que dice que como que el feminismo tiene que ir de la mano con las políticas LGTBI contra el racismo y contra los derechos de las personas trans. Estas son las famosas luchas compartidas. ¿Cómo nos gustan las luchas compartidas? ¿Qué haríamos nosotros en las luchas compartidas? Gracias a Dios que tenemos luchas compartidas. Hay un plan de acción contra el racismo que incluye el antigitanismo, muy importante, muy importantísimo, y luego una oficina de igualdad. Porque, claro, ¿a nosotros qué es lo que nos falta en esta sociedad? Nos faltan observatorios, plataformas, consejos, asesores y oficinas. Porque nosotros, ¿qué haríamos? No haríamos nada. O sea, todo este dinero que está presumiendo Tania, que se ha gastado estos 116 millones, no es que los haya tirado al viento. Se los ha gastado en este tipo de chiringuitos para dar colocación o toda la patulea de la neoizquierda woke. Y entonces, pues, ahora tiene una oficina que es una oficina súper ambiciosa porque va a abordar todas las discriminaciones. Todas. Habidas y por haber. Que no quede ni una discriminación. Discriminación por edad, por discapacidad, por lengua, por condición de salud. ¿Por qué? La gente, por ejemplo, que está acatarrada, pues es muy discriminada, está muy oprimida. Y, nada, luego presume de que lucha contra la extrema derecha, evidentemente, y acaba, pues, reivindicando los feminismos en plural y con esta frase que es ya como un condensado puro de la estupidez woke, que es que un país nacionalmente libre, ya nadie dice independencia, lo dicen un país nacionalmente libre, va del brazo con un país libre de machismo, LGBT y fobia y racismo. Luchas compartidas forever.